Hola, muchísimas gracias a toda la gente que vino y nos apoyó. Muchísimas gracias, estuvo creo que al 100. Y felicidades a todos los que se ganaron premios y reconocimientos. Gracias. Tratamos de mejorarlo y ahora fue algo fenomenal, pienso yo, el cruising que nunca se había hecho en algún evento para reconocer a los 10 mejores del evento. Magnífico, está bien, está. Está en gusto el evento, mira. ¿Y la calidad de los carros? Muy buena calidad de todos los carros. ¿Ya viste los trofeos? ¿Cómo se hicieron? Sí, también, también dieron buenos trofeos el día de hoy. ¿Algún saludo para alguien? A todos, a todos en general. Muy buen evento, saludos. Y la gente de Ramírez Recycling. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Ramírez Recycling, ahí está, presente. Chevy Lu 80. ¿Qué te pasó el evento el día de hoy? Estuvo muy bien, estuvo muy chico. Gracias a All Family por la invitación y aquí seguimos apoyando. ¿Cómo ves la calidad y la variedad de los carros? Hay competencia y eso es lo que importa, que haya competencia para poder sobresalir entre los mejores. Rafita, ¿cómo se te ha hecho el evento? No, mi hijo, gracias a Dios, nos está yendo bien. Bendito sea Dios, hubo bastantes carros, bastantes personas y estamos agradecidos con Dios y con toda la gente. Cada evento está mejorando, gracias a Dios. Estamos muy contentos, como le digo, de que toda la gente vino y nos está apoyando. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.